Uuuuh Al mal tiempo buena cara le has podido poner A lo hacer sin negativo vencer El momento justo El buen amigo es mudo Por el trabajo está dispuesto a ayudar A mulear su risa impregnada en su paz Tampoco y tanto justo No sé cómo lo hará Nunca espera nada cambia el retorno Aunque esté triste y muerto el otoño Pero un amigo es más Pero un amigo es más Es que hasta el aire que respira lo ha apagado con creces Sin embargo nunca frunce la frente Un amigo es más Un amigo es más Es que si estás enamorada de él Y tus entrañas sientes estremecer Los sentimientos que tienes también Los corresponde Es que un amigo no está hecho de roble Y tiene corazón Pues tiene alma y hasta veces se toque Por no saber gritar Pero un amigo es más 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 Es que si estás enamorada de él Y tus entrañas sientes estremecer Los sentimientos que tienes también Los corresponde Es que un amigo no está hecho de roble Y tiene corazón Y tiene alma y hasta veces se toque Por no saber gritar Y tiene alma y hasta veces se toque 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 Un amigo es especial, pero un amigo es más El buen amigo nunca te olvidará, pero un amigo es más Y cuando vuelvo, la tristeza de ti se apoderará, pero un amigo es más Un buen amigo nunca te olvida, un buen amigo es la verdad Un buen amigo nunca te falla Y si se entrega el corazón, pero un amigo es más Cuando la tristeza de ti se apodera, pero un amigo es más Hacerte reír, el amigo quisiera, pero un amigo es más Es doble y tienes sentimiento Que un amigo es más Para ti Enseñaré a querer El buen amigo jamás te fallará Enseñaré a olvidar Nunca conjuntas una bonita amistad Enseñaré a querer Como fue, no sé decirte como fue Enseñaré a olvidar Pero un amigo es más Como fue, no sé decirte como fue Meinió a seguir Cuando enseñaré a vivir Enseñaré a allá Que un amigo es más Comeceου Con 65 Con 67 Como que tú Y menor